saludo mi gente bienvenido a 845 récord suscríbete dale like y comenta bueno mi gente ustedes saben que tecachi cisnay agredió al productor de diarmo la de amor la mafia ya ustedes saben mejor conocido como diarmo la mafia tecachi sin nada que viene con esto dos tigres que cree como que la última coca-cola del mundo quería irse o obviando dolor todos los aeropuertos pero como quiera le cerramos la puerta por aquí le voy a los vídeos de cachi llegó y agredió al productor él me estaba esperando y de esto ya estaba cinco minutos de aquí a ella la de barato y de todo a golpe ella no más pero la señorita ya él y se encontraba en el estudio los caminos de tal los productores todo desbaratado